Buenos días, gracias por continuar con nosotros en las noticias TVP Sinaloa, es momento de conocer las condiciones del clima para que se abrigue bien y lo considere porque todavía tenemos ese marcado descenso en la temperatura. Viajemos por nuestra nación para conocer precisamente las temperaturas actuales y las condiciones de cielo en algunos puntos de nuestro país. Esta mañana Tijuana amanece con nueve grados centígrados, dos grados para Chihuahua, La Paz con diecisiete, el termómetro para Guadalajara, Jalisco nos arroja una temperatura de trece grados y en el sur de nuestro país todavía tenemos ambiente cálido Tuxtla Gutiérrez con veintidós grados y la misma temperatura para Mérida, Yucatán. Nos concentramos en nuestro estado para ver cómo amanecemos en los diferentes sectores del bello estado de Sinaloa, comenzando como siempre con el puerto de Mazatlán. Esta mañana de miércoles once grados centígrados soleado completamente el noventa y tres por ciento de humedad sin pronóstico de lluvia. Ya en la tarde aumenta la temperatura, veintiséis grados nos marca el termómetro, cambia un poquito la condición de cielo a mayormente soleado y en la noche disminuye la temperatura hasta llegar a los trece grados centígrados. Culiacán, Sinaloa, la capital, viajemos para conocer qué es lo que tenemos y qué es lo que nos espera en el transcurso del día en cuanto a las temperaturas y condiciones de cielo. Esta mañana quince grados mayormente soleado, el cincuenta y cuatro por ciento de humedad. Tampoco tenemos pronosticadas precipitaciones el día de hoy en Culiacán y en la tarde aumenta la temperatura treinta grados, nos marca el termómetro y vamos a poder disfrutar del sol en todo su esplendor. En la noche disminuye hasta llegar a los diez grados. Viajemos por Guamuchil, ¿cómo amanecemos? Esta mañana de miércoles ya mitad de semana con once grados, soleado completamente, sin lluvia. En la tarde aumenta la temperatura treinta grados, continúa la misma condición de cielo, pero en la noche tome su suéter porque la temperatura disminuye hasta llegar a un solo dígito. Ocho grados nos marca el termómetro. ¿Qué tal lengua sabe cómo iniciamos esta mañana? De miércoles once grados mayormente soleado, el setenta y cinco por ciento de humedad, en la tarde aumenta la temperatura treinta grados nos marca el termómetro, continúa la misma condición de cielo, mayormente soleado, pero ¿qué tal en la noche? Llega hasta los siete grados centígrados. Por último, en los mochis, viajemos para conocer, ocho grados esta mañana, mayormente soleado, el ochenta y un por ciento de humedad, en la tarde aumenta un poco la temperatura, pero ni siquiera llegamos a los treinta grados, veintiséis, nos marca el termómetro, continúa la misma condición de cielo, mayormente soleado, y también ambiente muy fresco para la noche, siete grados centígrados. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima, nos vamos a una pequeña pausa, pero quédese porque todavía tenemos más información, estamos en las noticias.